Y 300 kilos de cocaína que venían ocultos en un camión que era utilizado para el transporte de gas fueron incautados por parte del Ejército Nacional muy cerca a la ciudad de Popayán, en el departamento de Cauca. Tras labores de inteligencia militar y de seguimiento efectuada por nuestros soldados del patrón de alta montaña número 4, se logra en las últimas horas la incautación de 300 kilogramos de cocaína que eran transportadas en un camión con tanque para almacenamiento de gas, espacio usado para ocultar los paquetes de este alcaloito. Esta ofensiva contra el narcotráfico permite identificar el vehículo cuando pretendían ingresar al municipio de Popayán. Se presume que este cargamento pertenecía a las disidencias Carlos Patiño, logrando arrebatándole así a esta estructura más de 2.300 millones producto de la comercialización de este narcótico. Las tropas mantienen la ofensiva contra todos los eslabones del narcotráfico en el departamento del Cauca.